Iré hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy sólo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy sólo en ti. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy sólo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy sólo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá. Yo te debo todo, mi adón eres tú, Yahshua jamás irá.